¿Sabías que los exportadores a los Estados Unidos también pueden tener dudas sobre la logística específica para los puertos de entrada a los Estados Unidos al hacer el envío de productos nacionales? Los importadores pueden comunicarse con los puertos de entrada de los Estados Unidos con respecto a exportaciones específicas que ingresarán a través de ese puerto para resolver problemas en el despacho y otras acciones de cumplimiento y problemas logísticos. CBP también ofrece recursos adicionales para que los exportadores a los Estados Unidos puedan tener certeza adicional sobre cómo se tratarán sus productos en los puertos de entrada y si sus exportaciones calificarán para programas especiales como el tratamiento preferencial T-MAC. Para ponerte en contacto con los puertos de entrada visita el siguiente sitio.